El equipo de sesión se acabó. Qué lindo que es el fútbol Mario, gran partido. Un partido muy parejo y el que lucía más fuerte. Se puede ser la oportunidad. Muy bueno, ha dejado este tiro. Le va a dar y se ve un bombazo. Viene un tiro de esquina. Desde ahí le va a pegar. El árbol micro señala un tiro de esquina. El árbol micro señala un tiro de esquina. El árbol micro señala un pariós, del lucho microdemps. Oshita. Un partido nuevo. Un partido. Un partido. Un partido. Un partido. Un partido. Un partido nuevo.